Platillo emblemático de la gastronomía mexicana, el chile en nogada se acostumbra a comer alrededor de las fiestas patrias, ya que entre agosto y septiembre es la temporada de algunos de sus ingredientes principales como la nuez de castilla y la granada. Su origen se remonta al final del virreinato de la Nueva España y el inicio de México como nación independiente. Se cuenta que de camino a la Ciudad de México, Agustín de Iturbide encabezando al ejército trigarante hizo una parada en Puebla en el convento de Santa Mónica. Ahí las monjas agustinas le ofrecieron en la casa del obispo un banquete con diversos platillos, entre los que destacaba el chile en nogada. La receta original del chile en nogada consiste en un chile poblano relleno de un picadillo elaborado con carne de res y de cerdo, cebolla, jitomate, manzana, durazno, pera, almendras, nueces, pasas, acitrón, piñones rosas y diversas especias. Al servir es bañado con una salsa a base de nuez de castilla, queso crema, queso de cabra, azúcar, canela y crema ácida y se adorna con hojas de perejil y granos de granada. Los chiles en nogada son un referente de la independencia de México. Su elaboración lleva tiempo y requiere de esfuerzo y dedicación. La receta original de los chiles en nogada ha ido cambiando con el tiempo. Cada chef le da su característico toque y cada familia los prepara de acuerdo con su particular sazón. Es un platillo muy nutritivo. La nuez de castilla tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 3 que contribuyen a reducir los niveles de colesterol. El chile poblano es rico en vitamina C, pues cada pieza puede contener tres veces más la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. La granada es baja en calorías y una fuente importante de antioxidantes que protegen eficazmente nuestras células y fortalecen el sistema inmunológico. Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de nuez de castilla, pera lechera, manzana panochera y perejil, ingredientes esenciales en la preparación de los chiles en nogada. En el estado se producen más de 850 toneladas de nuez de castilla, una producción anual de 12.570 toneladas de pera lechera y más de 21.000 toneladas de manzana panochera al año. El campo poblano cuenta con 89.5 hectáreas dedicadas a la siembra del prejil. La recomendación es aprovechar esta temporada para disfrutar de un delicioso y muy mexicano chile en nogada.